Messi es el atleta del año, según Time. Ya están las sedes para la Copa América 2024, las nuevas revelaciones sobre la pica entre Argentina y Holanda. Todo esto y mucho más en Cracks Argentina. Arrancamos. Como escucharon, Messi fue elegido como el mejor atleta del año por la famosa revista estadounidense Time. A pesar de que no haya logrado cerrar una gran temporada regular con el Inter Miami, tanto que ni siquiera le alcanzó para los playoffs, sus actuaciones individuales más la obtención de la Leeds Cup hicieron que el público yankee se enamore de a poco con el deporte. Encima, en la previa a recibir grandes torneos como la Copa América o el Mundial, Leo hizo un gran aditivo para terminar de convencer a quienes miran de reojo al fútbol. El capitán de la selección charló con la revista, reveló detalles de cómo se dio su llegada y además habló muy bien de Arabia Saudita. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Lo intenté, pero no se dio. Es cierto que después pensé mucho en pasar a la Liga Saudí, ya que conozco el país y han creado un campeonato muy fuerte que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. ¿Era Arabia Saudita o la Liga Americana? Y ambas opciones me interesaban. Comentó en la entrevista. ¿Se lo imaginan en un futuro jugando en Arabia? Queremos saber sus opiniones. Cabe destacar que el Rosarino se convirtió en el primer y único futbolista en ganar el premio Laureus y al de Time a mejor atleta del año. Hablando del Inter Miami, el Miami Herald reveló que Luis Suárez está muy cerca de acordar un año de contrato por objetivos y no como una de las estrellas. Esto se debe a su reciente declaración donde dijo que físicamente no estaba al 100%. ¿Qué les parece? Por otro lado, Jude Bellingham recibió el premio Golden Boy 2023 de Tutu Sports al mejor futbolista del fútbol europeo menor de 21 años. En la ceremonia le preguntaron al inglés si se imagina seguirle los pasos a Leo, ya que él también ganó ese premio en 2005 y esto dijo. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester City va con todo por el nuevo Messi. Pero ¿de quién se trata? Estamos hablando del diablito Echeverry. Según informa Mirror, los citizens encabezan la búsqueda del juvenil de River y pelean mano a mano con Real Madrid y Barcelona para hacerse con sus servicios. Recordemos que el mediocampista aún no firmó la renovación con el millonario y por eso su cláusula es de 25 millones de euros. ¿Podrá retenerlo el club argentino? ¿A qué club le gustaría que vaya? Los leemos. En medio de sus vacaciones pudieron captar a Messi de compras y tomándose unos mates en una tienda de Estados Unidos. Algo que para cualquier persona del mundo sería súper normal, pero para él esto es extraordinario ya que en pocas partes del mundo puede hacerlo. ¿Creen que esto incidió también en su elección para jugar en Miami? ¿Ustedes qué creen? Colme volvió a conocer cuáles son las 14 sedes de la Copa América 2024, pero ¿en dónde jugará la escaloneta? Todo iniciará el 20 de junio en Atlanta, donde se hará el partido inaugural en el Mercedes-Benz Stadium. Su segundo encuentro será cinco días después en el MetLife Stadium de New Jersey y cerrará la fase de grupos el 29 en el Hard Rock de Miami. Luego dependerá de sus resultados para saber cómo sigue su estadía por este certamen. Sumado a esto, el periodista Gastón Edul reveló que solo habrá una Argentina-Brasil si llegan ambos a la final. ¿Creen que Messi y compañía podrán defender el título? Lo cierto es que este jueves, desde las 17.30, se realizará el sorteo en Miami, donde por fin sabremos quiénes serán los rivales del albiceleste. Lionel Scaloni llegará mañana por la noche, donde se espera que haya una reunión con Tapia antes del sorteo. Hablando de la selección, Jerónimo Rulli, arquero del Ajax, contó cómo influyó la victoria argentina-Holanda en su estadía en el club. La verdad que tengo muchos compañeros, creo que fueron 6 o 7 que estuvieron en el plantel de Holanda. Está todavía lo del que mira Bobo, ¿viste? Se llaman ustedes que miras Bobo. Es moneda corriente acá. ¿Quién era su no? Argentina acá en Holanda. Son bravos los soldados. Sí, me duele un poco todavía. Además, le preguntaron cómo podría hacerse para ganar el arco de la escaloneta y esto dijo. ¿Cómo le saco el puesto al Dibu? Tirándole un tiro. Es el mejor arquero del mundo. Es un demente hermoso. Comento entre risas en Continental. Por otro lado, Neutero Martínez lleva 13 goles tras 14 jornadas de la Serie A y es el máximo guleador. Estamos cada vez más cerca de que se abra el mercado de pases y hay varios argentinos que están en la mira. Según Calchomercato, Tottenham, Newcastle y Crystal Palace están interesados en Matias Oulé, quien está teniendo un gran semestre en el Frosinone. Recordemos que su pase aún pertenece a la Juventus. ¿Te gustaría verlo en la Premier? Por su parte, el Benfica tiene negociaciones avanzadas para llevarse a Benjamín Roleiser en una cifra cercana a los 10 millones de euros. Cabe destacar que Estudiantes es dueño de la mitad de su pase ya que al resto le pertenece al jugador. Otro que puede cambiar de rumbo es Montiel. Sevilla junto al campeón del mundo planean romper el préstamo con el Nottingham Forest debido a la falta de minutos. La intención no es brindarle un lugar en el plantel, sino que el deseo de los españoles es vender su ficha en enero. Por eso tanto River como Flamengo y también el Alí Tijá de Gallardo están expectantes a la resolución de este caso. Por otro lado, Teagolmada estuvo en ESPN y reveló cuál es su deseo futuro. Tengo ganas de irme, quiero ir a jugar a Europa. Tengo ganas de irme ahora. Si tengo elegir, me gustaría jugar la Premier o la Liga de España también. Juan Román Riquelme habló de las elecciones suspendidas y apuntó directamente contra el expresidente de Boca, Mauricio Macri. Cuando vos digas que yo quiero traer a Ricardo Rosica, nosotros no queremos. Porque están para hacer daño al club. Bueno, no le busquen otra cosa. Pero a ver, te van a querer llevar para ese lado para tapar lo más importante, que es intervenir al club. Porque el señor Macri quiere intervenir a nuestro club. Lo cierto es que si las elecciones se pasan para 2024, Román elegirá un DT igualmente para que inicie la pretemporada, con la particularidad de que su contrato dependerá de quien sea elegido a futuro. Pensando en el mercado de pases, Ever Vanega llegará al club solamente si logra romper su vínculo en Arabia, que finaliza en junio del año que viene. Por su parte, Arturo Vidal se refirió a los rumores que lo vinculan con el Ceneise. Uno sube fotos, a todos les gusta el Instagram. Es para pasarla bien, para el comentario, aseguró el chileno. ¿Creen que jugará en el equipo del Rivera? Déjenlo en los comentarios. Tenemos fechas confirmadas para las en finales de la Copa de la Liga. Los encuentros serán el sábado 9 de diciembre. Godoy Cruz y Platense se verán las caras desde las 18 aún sin estadio confirmado, ya que las autoridades de Santa Fe aseguraron que no están dadas las condiciones para jugar en la cancha de Newell's. Mientras que River chocará ante Rosselló Central en el que empieza a partir de las 22 horas. ¿Quién es tu favorito para ser campeón? Deja a tu candidato en los comentarios. Pasando al mercado de pases, el millonario está interesado en Hamilton Campas del Canaya y en Georgian de Arrascaeta del Mengao. Por este último, podría ser clave la negociación por Nicolás de la Cruz que mantienen con el club brasileño. Del lado de las bajas, Palavecino y Balban tienen muchas chances de continuar su carrera en San Lorenzo. Pues bien crack, ya saben que para mantenerse bien informados hay que suscribirse. Y no olviden también activar la campanita para que así estén bien enterados de todo lo que pasa. Y si quieren seguir viendo más, ya saben que aquí les dejamos más videos para que los chequen.